¿Cuál es el valor de los residuos y los residuos? ¿Cuál es el valor de los residuos y los residuos? ¿Cuál es el valor de los residuos y los residuos y los residuos? ¿Cuál es el valor de los residuos y los residuos? ¿Cuál es el valor de los residuos y los residuos y los residuos? Entonces, podemos crear un montón de productos, complementos, fornituras, tejidos que pueden dar solución no solo al sector de la moda, sino a muchísimos sectores estratégicos. Lo que hacemos nosotros es demostrar que se puede, seguir investigando a partir de residuos cómo pueden surgir nuevos materiales muy interesantes y también dar formación para que todas estas personas y profesionales que quieran aprender y emprender en esta trayectoria tengan la posibilidad. Es importante dar valor otra vez a la ropa, a la moda. La impresión 3D es una nueva tecnología que viene para ayudar, va a ser una propuesta a utilizar, va a continuar la confección convencional, claro, está y la sastrería y la confección al estilo de siempre, pero pongamos en valor todo ese trabajo. Se puede hacer aquí, se puede, se puede, todo eso se puede desarrollar aquí, pero claro, tenemos que estar dispuestos a pagar el precio como está la prenda. Nosotros queremos transferir a otros centros educativos, a otros coles, desde que son pequeñitos, pues todo esto que estamos haciendo aquí. Que un cole tenga unos contenedores donde recogen los tapones de plástico, por ejemplo, las botellitas del yogur de beber de la Mike Taco y que estos niños y niñas vean como, y sean partícipes, ¿no? Desarrollen el proceso de, bueno, pues de aprovechar esas botellitas para, con impresión 3D, pues hacer, pues no sé, los cubos para los bolígrafos o alfombrillas para el ratón, depende un poco de las edades, ¿no? Entonces tenemos un proyecto muy, muy bonito a nivel de Euskadi y también abriendo un poquito más de campo a nivel estatal de ir entrando en los coles y creando allí esa mini fábrica donde, pues, el propio centro educativo puede desarrollar todo el proceso, desde la recogida del residuo hasta la creación del producto.